Estamos cada vez más cerca del partido de ida entre Tigres y Motagua por la Liga de Campeones de la CONCACAF 2023. Tigres viene aquí al Estadio Olímpico y es un partido que genera expectativa por todo lo que es este equipo mexicano que tiene un grandísimo plantel, grandes jugadores y porque también Motagua se metió sorpresivamente en esta fase de Liga de Campeones de la CONCACAF. Vamos a hablar un poquito de cada equipo, vamos a hablar también de Iñak, viene, no viene, qué podría pasar con eso y al final le voy a decir también quién es desde mi punto de vista el favorito y qué posibilidades tiene cada equipo de pasar a la siguiente fase. Bueno, empecemos por la actualidad reciente de cada club, los últimos cinco partidos y lo vamos a dejar así porque queremos hacer un análisis más o menos reciente como les digo, de lo que puede presentar cada uno. Estos son los últimos partidos, los últimos cinco partidos de Tigres. No le pudo ganar al Orlando City, no le pudo ganar al América, perdió 2 a 0 como local contra el América, empató 1 a 1 contra el Orlando, eso le permitió la clasificación, el gol de visitante, perdió contra Monterrey el clásico y perdió su último partido por 3 goles a 2 contra Toluca. Este es el pasado reciente de Tigres que en sus últimos cinco partidos cosechó dos empates y tres derrotas, así que tampoco es regalado, no es bueno el pasado reciente de Tigres. Sin embargo, en la tabla de posiciones tampoco es que está tan mal parado, va séptimo. Va séptimo lugar de la Liga Mexicana Tigres, mientras que por el lado de Motagua está quinto en la tabla de posiciones de la Liga Nacional de Honduras, detrás de Maratón, Lobos, Olancho y Olimpia y en sus últimos cinco partidos solamente ganó uno. Perdió, empató contra Pachuca, ¿verdad? Esto fue acá, el 0 a 0, le ganó a Victoria 3 a 1, empató con Pachuca allá, el 1 a 1, gol de visitante, por eso clasificó. Perdió contra el Olancho y perdió contra el Olimpia el clásico 3 a 1. Miren qué interesante dato, los dos equipos vienen de perder su clásico y en el caso de Motagua es una incógnita total, porque le hizo una muy buena serie a Pachuca y después vino acá a perder dos partidos de Liga Nacional. Son cosas que tiene el fútbol. Ahora, está claro que Motagua favorito no va a ser contra un equipo que tiene jugadores como Nico López, como Diego Lainez, como Guiñac, la gran figura, como Guido Pizarro, como Javier Aquino, como Ibáñez, que es uno de los goleadores también de este equipo, como el colombiano Quiñones. O sea, va a ser un partido en el que Motagua va a tener que más o menos plantear lo mismo que planteó contra Pachuca, va a tener que ser muy ordenadito atrás, va a tener que ser compacto, va a tener que tener un gran desgaste físico. Cuando vos jugás contra un equipo que tiene mucho más talento que vos, vos tenés que tener un plus con otras cosas, con la entrega, con la concentración, con el alma que le pongas a cada partido y después, con algo de inteligencia, a medida que vayan pasando los minutos, a Motagua va a tener que buscar alguna oportunidad para poder pegar. Contra Pachuca en la ida, en el partido que se jugó acá, tuvo tres ocasiones claras de gol. Vamos a ver si las tiene ahora, por medio de Di Hernández, por medio de Moreira, por medio del Chino López, de los jugadores talentosos o de los jugadores fuertes de ataque que tiene Motagua, sin olvidarse de cuidar la parte defensiva. Recordemos que este partido es un partido delicado porque, vamos a ser sinceros, en un día normal, contra este plantel de Tigres, Motagua debería perder por goleada a los dos partidos. Yo sé que el análisis era más o menos similar contra Pachuca y al final terminó pasando lo contrario. Bueno, y lo vuelvo a decir, en el papel Motagua debería perder por goleada. Después, cuando la pelota empiece a rodar, pueden pasar otras cosas. Motagua también tiene la oportunidad de ratificar de que no fue casualidad eliminar a Pachuca. Vamos a ver qué pasa, pero en el papel yo tengo que decir que si vamos a hablar de un favorito, estamos hablando de un 80-20. 80% a favor de Tigres y 20% a favor de Motagua, considerando las realidades y las distancias futbolísticas. No se sabe todavía, ciencia cierta, mientras estoy grabando este video, si va a venir Guignac. Todavía no se sabe. Había un tema que se rumoró de que en su contrato estipulaba no venir a países centroamericanos, pero eso no es cierto. Después se habló de que él no está vacunado. Es cierto que no está vacunado y por eso no podía entrar al país. Pero ya se puede entrar al país si no tenés tu carnet de vacunación, ni la PCR, ni ninguna prueba COVID. Se puede ya entrar al país. Así que solamente estamos a la espera de que Tigres confirme la venida o no venida de Guignac. El mejor jugador de ellos. Falta saber eso. Falta saber si se van a tomar en serio el partido de ida. Si van a menospreciar a Motagua en su convocatoria o se lo van a tomar en serio. Si van a venir con un equipo alternativo para pensar en cerrarlo todo en la vuelta. O si no van a escatimar y van a poner a su mejor once titular y los mejores suplentes posibles. Eso es lo que falta un poquito ver. Por ahora solo queda ya esperar a que empiece a rodar la pelota. Ojalá le vaya bien a Motagua. Más allá de ganar o perder, ojalá que compita. Que dé una digna presentación. Y bueno, si puede ser posible dar el batacazo y eliminar a un equipo como estos, muchísimo mejor. Abrazo gente. No se les olvide que se pueden suscribir, dar like y apoyar el canal completamente gratis. Solamente siguiendo mis videos y activando la campanita para que cada vez que les llegue video de este servidor. El celular les mande ahí su notificación. Abrazo, se me cuidan.